Debajo de una nata, así está el Valle de México y cada vez se pone peor. Pues ya otra vez se ve blanco el cielo y se veía azul. Yo creo que está mal porque es mucha contaminación y ya no respiramos aire limpio. La tarde de este lunes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental. Tenemos la presencia de estabilidad atmosférica, que es la clave con el tema del ozono. Es poco viento, poca nube, alta radiación solar y eso hace que en una reacción fotoquímica, los precursores de ozono, que son los óxidos de nitrógeno y hidrocarburos, se genere el ozono y va para arriba. Desde el año 2005 no se registraban estos niveles de contaminación en el Valle de México. Cuando nosotros activamos la fase de contingencia ambiental, esto es, repito, arriba de los 180 puntos del índice, sí, de manera obligatoria, activamos una serie de acciones. Acciones como estas. A partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, deberán dejar de circular los vehículos con holograma de verificación 1, 2 y permisos con terminación de placa en número impar. Se establecerán operativos para agilizar el tránsito y vialidad. Se incrementará la vigilancia para evitar que circulen vehículos ostensiblemente contaminantes. Se recomienda que las escuelas suspendan todo tipo de actividades al aire libre, ya sea de recreo, deportivas, cívicas o sociales. Y todo esto tiene una razón. Así lo explican los especialistas. Síntomas de rinitis, faringitis y problemas pulmonares. La principal población que está en riesgo, como siempre, desafortunadamente, son los niños, los adultos mayores y aquellos pacientes que tienen enfermedades descontroladas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con asma. Lo principal es no exponerse a los sitios de alta contaminación, porque funcionan como irritantes y son pacientes que característicamente sienten sensación de malestar en la garganta, picazón de ojos, de nariz. Los reportes sobre la calidad del aire en el Valle de México se darán a conocer a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.